La noche comienza a dar la bienvenida al Dr. Rafael Bela Barba. Él es fiscal superior coordinador de lavado de activos. Y hay muchos casos emblemáticos, hay muchos procesos en curso que le llaman la atención al público, a todos, en verdad, a los periodistas, a todos los ciudadanos. Y creo que el Dr. Bela nos puede resolver algunas inquietudes. Buenas noches, fiscal Bela. ¿Cómo está usted? Bienvenido a todos. Muy buenas noches. Le agradezco. Lo primero que quiero hacerle, quiero que nos explique bien, es por qué el lavado de activos, el delito de lavado de activos, está en peligro a propósito de esta reciente casación de la Corte Suprema. Y que he estado escuchando a muchos abogados preocupados, bueno, evidentemente en la fiscalía hay una enorme preocupación, pero me gustaría que nos explique de manera muy didáctica a todos los televidentes por qué estamos en peligro con este delito. Bueno, realmente la interpretación que ha hecho una sala de la Corte Suprema de Justicia de la República nos inquieta profundamente en términos de lo que significa el futuro de la lucha contra el lavado de activos. Es una interpretación que desde nuestro punto de vista conspira contra la proscripción de impunidad en este delito. ¿En qué sentido? En el sentido de que le añade una serie de dificultades a lo que es la persecución penal por este tipo de delitos. Es decir, el influjo de las legislaciones en general en el mundo ha estado siempre en función de buscar criminalizar estas prácticas que son consecuencia del crimen organizado. Entonces las legislaciones han tratado de adaptarse a justamente no favorecer su proliferación y más bien combatirlo de manera frontal. Nosotros no hemos quedado tampoco relegados en ese aspecto. Nuestra legislación de lavado de activos ha seguido una tendencia justamente en este orden. Pero las interpretaciones jurídicas son las que eventualmente pueden poner en peligro lo que significa la lucha frontal a la que hacía referencia. Y en ese aspecto creo que hay una posición saludable de la Corte Suprema de Justicia de la República que recogiendo un pedido del señor Fiscal de la Nación ha convocado para el día 2 de octubre un pleno casatorio, pleno jurisdiccional que convoca a todos los jueces supremos en materia penal para que se pongan de acuerdo, en otras palabras, sobre los alcances de la interpretación en este tipo de figuras delictivas. Ahora, para que todos entendamos, la casación exige la acreditación, ¿no es cierto?, del hecho específico de lavado. O sea, prácticamente el fiscal, el personaje acusador, el persecutor del delito tendría que acreditar cómo, cuándo, dónde lavó, de dónde sacó la plata, etcétera, ¿no es cierto? Fundamentalmente, claro, cuando se hace referencia al delito de lavado de activos, se hace referencia a un delito que es autónomo justamente de las actividades criminales previas. Las actividades criminales previas son las que alimentan esos bienes de procedencia ilícita y buscan ser lavados, introducidos dentro de la economía, dentro de la distorsión que se pueden generar en este tipo de figuras delictivas. Lo que nosotros siempre enfatizamos es que esas actividades criminales previas tienen un marco referencial, pero no se puede criminalizar la actividad criminal previa conjuntamente con la del lavado de activos, porque eso nos llevaría a tener que probar no solamente la responsabilidad penal por el delito de lavado de activos, sino también por las actividades criminales previas, que muchas veces son atemporales o tienen un marco de temporalidad con mucha anterioridad a lo que son las prácticas propias del lavado. Pero con esta casación prácticamente sería imposible probar casos de lavado. Lo que sucede es que le añade muchísimas dificultades a la persecución penal porque el estándar probatorio es un estándar muy alto, que si bien es cierto, parece ser de que la interpretación de la Corte Suprema está en función de tutelar los derechos del imputado, no hay que soslayar el hecho de que tan importante es el principio del derecho a la defensa como también el de la proscripción de la impunidad, es decir, del favor de la sociedad de luchar contra las prácticas del lavado. Pero usted reconocería como fiscal coordinador que también ha existido en algunos casos un exceso de persecución sin pruebas. O sea, estoy pensando en personas que son investigadas por lavado y están años y no se les demuestra nada. Bueno, lo que sucede es que muchas veces el delito de lavado ha sufrido también una instrumentalización. El Ministerio Público tiene que, por supuesto, ser tutor de legalidad y discriminar esos casos. Naturalmente que en los supuestos de lo que me comentas, efectivamente tenemos que discriminar los casos que puedan ser injustos, los casos en que puedan eventualmente incluso ser parte de una instrumentalización de lo que son las rivalidades comerciales, que muchas veces son también utilizadas en este tipo de prácticas, pero sin duda eso no puede tampoco dejar de posicionarnos en lo que es nuestra actividad frontal en la lucha contra el lavado de activos. Y si bien es cierto, pueden darse ese tipo de casos, pues el Ministerio Público como tutor de legalidad debe estar en condiciones de poderlo discriminar rápidamente y a partir de esos actos de investigación poder separar esos casos que claramente pueden estar distorsionando lo que es la persecución penal en el delito. Ok, de acuerdo. Yo sí creo que es vital que usted aclare todo esto porque la casación que pretende que se sepa claridad meridiana como cuándo, dónde, de dónde prevenir el dinero, qué se hacía, etcétera, lo pone aún más complejo y varios peces gordos la pueden salir bien librados. Sí, sin duda. Y en realidad nosotros estamos dentro del contexto de la crítica de una resolución judicial que está incluida en la Constitución. Así es. Y además, por cierto, de la legitimidad de esa decisión. Creemos que la mayor legitimidad se va a obtener a partir de lo que el señor fiscal de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, que hay un pleno casatorio en donde los 15 jueces supremos se reúnan, discutan, debatan y, claro, del resultado incluso de lo que va a ser posiciones no solamente de la sociedad civil, también del propio Ministerio Público y las posiciones internas de cada juez supremo, podamos finalmente arribar hacia una sentencia casatoria en donde la legitimidad no provenga de una exclusiva sala suprema penal, sino de todos los jueces supremos en materia penal. Bueno, eso está mejor. Yo creo que sí, porque de hecho va a ser una posición de discusión plural en donde hay muy distinguidos juristas y que van a seguramente formar parte de las discusiones temáticas al respecto. Bueno, muy bien. Doctor Vela, aparte de esta explicación que quería pedirle de saque, quiero preguntarle por los casos emblemáticos. Bueno, primero se ha acusado a la Fiscalía de tener un filo en lavado de activos, de tener un filo aprofujimorista y que, por ejemplo, en el caso de Joaquín Ramírez no hay pues la diligencia ni la exhaustividad en la persecución del delito y de la sospecha. Yo quiero que nos explique bien qué está pasando con el caso de Joaquín Ramírez. Bueno, en principio el caso de Joaquín Ramírez Milagros es un caso emblemático para nosotros. Es un caso que se ha fortalecido el despacho de la fiscal que tiene que tomar la decisión. Aún no la ha tomado. Está en el proceso de evaluación de más de 290 actos de investigación que ha realizado. Y desde el punto de vista logístico, que es lo que comprende al trabajo de entender la autonomía fiscal y buscar más bien darle las facilidades al fiscal para que pueda hacer su trabajo a dedicación, nosotros implementamos justamente un despacho de dedicación exclusiva. El despacho de dedicación exclusiva de la doctora Sara Vidal, en donde se le ha dado un personal también a dedicación exclusiva, para que ella pueda hacer su trabajo con absoluta tranquilidad, de tal manera que pueda arribar a una decisión que eso sí, nosotros no podemos comentar porque está todavía pendiente. Pero, ok, la teoría personal que maneja Joaquín Ramírez es que él era un cobrador a millonario, a multimillonario, y que le fue tan bien, fue tan exitoso, que después ya sabe usted que amasó una enorme fortuna. Lo cierto es que en plena campaña luego se descubrió que él se había olvidado de declarar varios millones de soles y se había olvidado, literalmente. Yo no entiendo cómo una persona se puede olvidar, pero ha sido, de hecho, uno de los principales financiistas de Keiko Fujimori, porque no solo le dio la casa donde ellos, la señora Fujimori despachaba, en fin, etcétera, sino que ha tenido serias sospechas y acusaciones de lavado de activos. Entonces, yo entiendo que hay detalles que usted no me puede comentar, pero sí le quiero preguntar de saque. Joaquín Ramírez es, en su criterio de fiscal coordinador, ¿es un lavador de activos? Milagros, yo no puedo hacer ese comentario, justamente porque además de cumplir la labor de ser el fiscal superior coordinador del sistema de lavado de activos, también soy fiscal superior en segunda instancia, y no podría absolutamente hacer ningún comentario porque eso podría también poner en tela de juicio mi deber de objetividad respecto a lo que podría ser el conocimiento de alguna impugnación, de tal manera que yo, en ese aspecto, si no puedo... ¿Pero le están ayudando a Ramírez, como dicen algunos? Lo que sí le puedo decir es lo que resulta evidente, que ha existido o existe una causa probable de investigación que ha justificado de parte del Ministerio Público, en este caso de la fiscal Sara Vidal, ha justificado una serie de actos de investigación que son los que van a permitirle tomar una decisión al respecto si es que van a migrar a una etapa de mayor madurez dentro de la investigación. ¿Y han encontrado desbalance patrimonial? Bueno, eso es algo que yo no le puedo comentar porque además no lo sé específicamente. Está dentro del nivel de reserva de la investigación. Pero claro, lo que pasa es... Reitero eso sí, que por disposición del señor fiscal de la Nación, se fortaleció el grupo de trabajo de la fiscal Sara Vidal a fin de que ella tenga todas las herramientas suficientes para tomar la decisión correspondiente. Ok, eso por un lado. Y por el otro lado, el caso que está viniendo por información externa, ¿no es cierto?, de Odebrecht en relación a algunos personajes allegados al gobierno aprista. Miguel Atala, bueno, toda esta investigación que hace tiempo, yo también la he mencionado en este programa y en conexión también sobre los hijos de Luis Nava, sobre el propio Nava. Y entonces usted habrá escuchado hoy día a Mauricio Mulder que dice, hoy un momentito, eso está en la fiscalía y hace dos años que lo investigan. Entonces, señor fiscal Rafael Vela, ¿por qué se demoran tanto y a qué tenemos que atenernos? Claro, aquí hay que distinguir dos consideraciones, milagros. Hay una investigación que efectivamente existe en las fiscalías de lavado de activos. Es una investigación que tiene como base los informes de la megacomisión, parlamento anterior, que emitió una serie de informes correspondientes que fueron finalmente remitidos a un fiscal y que está siendo objeto justamente de la indagación que está fijada dentro del sistema de lavado de activos. Pero también existe el equipo especial, que es el equipo que lidera el fiscal provincial Hamilton Castro Triboso, cuyo coordinador es el doctor César Zanabria, en donde los casos relacionados con la información que proviene de Brasil están siendo también objeto de una investigación. Hay que deslindar justamente de qué estamos hablando. Por eso quería establecer la precisión de qué caso es el que existe dentro del sistema de lavado de activos y del cual yo puedo dar alguna información al respecto. Claro, pero la pregunta es... Alan García ha dicho que a él no le van a encontrar nada, que él no se ha vendido, pero sabemos de algunos allegados a García, en el sentido de que trabajaron en su gobierno, mejor entender, por ejemplo, los que están detenidos y presos, con el caso de la línea 1, y estos últimos informes que vienen de Andorra y que incluso hablan de Horacio Canepa, que luego le quiero preguntar por los famosos arbitrajes y los famosos abogados que estuvieron al lado de la oscuridad y no apoyando al Estado peruano. Entonces, yo entiendo que no me pueda revelar detalles, pero mi pregunta es por qué se demoran tanto. O sea, por qué la fiscalía, teniendo estos casos emblemáticos, ¿por qué no le da respuestas prontas a la sociedad? Porque, fiscal, tampoco es que si se demoran la vida podrían también tener presa a gente que era inocente o tener libre a verdaderos peces gordos que pasan piola. ¿Me dejo entender? Sí, bueno, al respecto a Milaros, yo lo que debo comentar es que se trata de investigaciones que son sumamente complejas, que la información que está llegando es una información que no solamente se obtiene de la propia estrategia fiscal dentro de cada investigación que se ha realizado. Pero tanto puede demorar, ¿no hay grupos de fiscales especialistas en esto? Efectivamente, también efectivamente hay información que llega del extranjero, que hay un cierto grado de complejidad en su obtención, pero específicamente sobre esos casos, el equipo especial del fiscal Hamilton Castro tiene su estrategia, tiene su enfoque, su estilo de trabajo, y son ellos los que están en este momento trabajando todos esos temas. Tengo entendido de lo que puedo yo saber, porque yo no soy el coordinador en el sistema de corrupción, como te comenté, es el doctor César Zanabria, el coordinador fiscal superior. Sí, pero el doctor César Zanabria nunca quiere declarar a los medios, doctor Vela. Ese es el gran problema también que hay en la fiscalía. El doctor Hamilton Castro jamás quiere declarar a los medios, y entonces tenemos una serie de interrogantes, porque al final no sabemos a qué, cuál es la estrategia de Castro, y entonces se tejen demasiadas leyendas que incluso dentro de la fiscalía ustedes están peleando. Y entonces sí, pero lo que nos tienen que garantizar es que en verdad están persiguiendo a todos los peces, y no solo a los pescaditos. No, de hecho son estilos de trabajo, tal vez siempre es interesante analizar el enfoque comunicacional de la información, de lo que se puede decir. Pero por ejemplo, ¿es verdad que Juárez y usted están enfrentados a Hamilton Castro? No, no es cierto. No, es verdad que Juárez pudo obtener todas las declaraciones de Barata sobre Nadine Heredia y Ollantumala, básicamente porque le puso tesón, y porque si hubiera sido por Castro jamás se hubiera podido enterar, no hubiera podido tener información. No, como en todo proceso de ajuste del trabajo en equipo, normalmente hay oportunidad para la entrega de la información, y ciertamente el equipo especial tiene una operatividad, una forma de trabajar, ¿no? Y nosotros de alguna manera también estamos insertados dentro de ese esfuerzo. de hecho, siempre, a veces la ansiedad puede ser mayor o menor, sin embargo, cada uno hace su trabajo con mucho profesionalismo. El fiscal Germán Juárez Atocho es un fiscal que tiene, desde mi punto de vista, mucho mérito respecto al trabajo que está realizando. No, es un fiscal muy valiente, me queda claro, y que cierta prensa lo quiso más que asesinar y cortarle la cabeza, ¿no? Sí, a mí me parece absolutamente injusto. Total. Es un fiscal que ha demostrado, ¿no? Justamente en función de su garantía de absoluta objetividad, realizar su trabajo poniendo en equilibrio tanto el derecho a la defensa como también el de la proscripción de la impunidad. Y creo que a partir de su proactividad, de su eficiencia, es que se ha logrado progresar en una serie de investigaciones sensibles. ¿Y el fiscal Hamilton Castro también le parece un fiscal valiente? Sí, por supuesto, yo no puedo tampoco tener una opinión mucho más profunda porque el fiscal Hamilton Castro no trabaja directamente en el sistema de lavado de activos. ¿Pero puso en peligro el caso de Toledo? No, yo no podría decir eso. No podría decir eso. Son, como le digo, visiones, perspectivas, son estrategias, y de hecho responden al análisis que cada fiscal en autonomía realiza para, por supuesto, privilegiar lo que podría ser un resultado, en este caso, que sea satisfactorio. Es que le tengo que preguntar todo esto porque hay demasiadas leyendas urbanas sobre la fiscalía. No, yo se las voy a responder directamente. Por ejemplo, una de las leyendas urbanas es que Martín Belagón de Lozio es uno de los principales colaboradores eficaces en el caso de Nadine Heredia. ¿Esto es verdad? No, eso no le puedo comentar. No me puede comentar. Es parte de la reserva de la investigación y en ese aspecto no podría generar ningún comentario. ¿Y me podría hacer algún comentario sobre lo que ha dicho Ollantumala en torno a su situación carcelaria? Ha dicho que, bueno, voy a parafrasear, ¿no? Que en Cristiano con él son durísimos y que hay otros que están rondando y que están en la calle y que la pasan, pues, que eso, que pasan piola, ¿no? Bueno, de hecho, hay que entender el contexto seguramente de sus declaraciones. La privación de la libertad siempre es dura y, bueno, termina siendo la opinión del señor Humala. Sin embargo, por supuesto que no es compartida por nosotros porque desde el punto de vista funcional tenemos el mismo empeño por todas las investigaciones. Lo que sucede es que evidentemente el progreso de las investigaciones no siempre es igual en todos los casos. Las evidencias se van obteniendo en el camino y en el esfuerzo cotidiano y, de hecho, la madurez va surgiendo en función también de esos elementos. Y, por cierto, de ninguna manera nosotros podemos admitir ese comentario como válido porque no generamos ninguna selectividad en las investigaciones. Perseguimos a todos por igual en función de los elementos que vamos consiguiendo dentro de la investigación. Ya, ahora quiero preguntar justamente sobre este tema que tiene que ver con Ollantumala y con Nadine Heredia, ¿no? Hubo un mayor, me parece que su apellido es Sanz, ¿no es cierto? Que declaró, a ver, para completar bien la historia. Aparentemente, Belán Delosio habría dicho, declarado, de que en un momento la pareja presidencial trató de comprar su silencio. No sé si la palabra sea comprar. Usted, por favor, me va a corregir. No, no, sí. Bueno, no sé, o sea, que trató de persuadirlo de alguna manera de que no siguiera hablando y que su situación iba a cambiar. Su situación, no sé si judicial, carcelaria, pero su situación iba a cambiar. Y hubo un mayor que se apellida Sanz que ha corroborado esto que ha dicho Belán Delosio. Bueno, lo que yo me he enterado por mis fuentes de la fiscalía es que el fiscal Chirre ha llamado a este mayor Sanz para preguntarle cosas cuando Sanz le ha declarado a Juárez. ¿Esto es normal? ¿Esto es común? ¿Esto está bien? Bueno, lo que pasa es que dentro de la autonomía fiscal, cada vez que un fiscal llama a un testigo a declarar, tiene que justificar la razón por qué lo llama, ¿no? Porque un testigo da conocimiento de un hecho presencial o un hecho referencial, ¿no? Y en función de esa situación es que el fiscal lo requiere para su testimonio. Yo no tengo conocimiento de esa situación. De hecho, los fiscales trabajan también en autonomía. El fiscal Chirre es un fiscal del sistema anticorrupción. No pertenece al sistema de lavado de activos. Pero sí puedo comentar sobre el episodio de lo que estás haciendo referencia. ¿Es verdad que Sanz le declaró a Juárez testificó? Sí, es verdad. Es verdad. Incluso ese testimonio se buscó poner en conocimiento de la Sala Superior en el momento en el que se reexaminaba la decisión del juez Concepción Carguancho respecto a las prisiones preventivas. Entonces, ese fue un documento que finalmente no fue de análisis de parte de la Sala porque fue rechazado al inicio del desarrollo de la audiencia. O sea, explíqueme, por favor, ¿qué pretendían Ollantumala y Nadine Heredia con velaón de loción? No, en realidad lo que se había referido en el testimonio era la corroboración de unas visitas que había hecho el director del penal Piedras Gordas, donde se denunciaba justamente en función de un colaborador eficaz, ¿no? Se denunciaba justamente este nivel de presión sobre algunos aspectos de las declaraciones que habían formulado este pretendiente o postulante a colaborador eficaz. ¿Y cuál era la idea? ¿De que no hablara? Bueno, no le puedo hacer más comentario al respecto, ¿no? Porque eso era lo que se pretendía dentro del documento. Pero sí me puede contar si velaón de locio está hablando. No, de eso no lo puedo comentar. No me puede comentar nada, fiscal. No, de esa parte hay un deber de reserva que yo no puedo infringir. Está bien, está bien, ok. Incluso de las condiciones de las personas que son procesalmente aspirantes. Candidatas a colaboradores eficaces. Yo no puedo hacer ningún comentario al respecto, ¿no? Ok. Pero, doctor Vela, ¿usted sí me puede comentar sobre el caso de Keiko Fujimori? Bueno, en los aspectos formales, por supuesto. Bueno, a ver, entonces, en los aspectos formales. Yo quiero saber todo sobre el gran problema con ustedes, porque les pregunto y nunca dan... No, 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 no sé por qué no puedo jalar los hilos. Igual cuando viene el fiscal Pablo Sánchez, no puedo, no puedo. Y a veces digo, por Dios, me siento tan impotente. A veces quisiera hacer como un interrogatorio fiscal, pero claro, no les puedo. Bueno, lo que pasa es que ese es el sello... Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero... ...de distinción de la gestión del doctor Sánchez, ¿no? Que es una persona absolutamente respetuosa de la autonomía fiscal, ¿no? E incapaz de poder generar algún comentario o intromisión respecto al desarrollo de las actividades de los fiscales. Bueno, creo que está bien que sea así, que algunas cosas no se ventilen, pero luego, yo luego las veo publicadas. En algunos periódicos, si yo digo, claro, yo que Fair Play le pregunto y luego lo veo, entonces usted comprenderá, ¿no? Digo, ¿quién filtra? Sí, bueno... Hay filtradores, ¿no? Como podrás conocer mejor que yo, el periodismo de investigación se va a leer sus fuentes y bueno... Pero hay filtradores, ¿no? Yo no tengo comentarios sobre eso, ¿no? Bueno, no tengo ningún comentario al respecto, ¿no? Sí, sí tiene comentarios. No, sin duda. Fiscal Vela, por favor. Fiscal, ¿cómo es fiscal? ¿Perdón? Fiscal, ¿cómo es fiscal? Bueno, los órganos de control justamente tienen esa labor, ¿no? Ya, porque usted... Fiscal que coma fiscal si es que comete alguna inconducta funcional, ¿no? Ya, porque usted estaría hoy día incapacidad de reconocer que también en la Fiscalía, en el Poder Judicial se tienen que hacer serias investigaciones sobre lavados de activos en algunos jueces y fiscales que tienen una evidente muestra de riqueza cuando con el sueldo que ganan no podrían tener ese patrimonio. No tengo ninguna duda que los funcionarios públicos en general, los jueces y fiscales, estamos sujetos necesariamente a un escrutinio público. De hecho, nosotros presentamos por obligación declaraciones juradas anuales respecto a nuestro patrimonio y el Consejo Nacional de la Magistratura tiene instructivos bastante claros respecto al incremento patrimonial de un juez o un fiscal. Así que, en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo que el patrimonio de específicamente un juez o un fiscal tiene que necesariamente estar permanentemente bajo el escrutinio público. Yo también creo, yo creo que tenemos que descubrir quién es quién en la Fiscalía. Fiscal Vela, por favor, ¿podemos ver el tuit de su amigo Alberto Tarola? Por supuesto. No tengo el honor de conocerlo directamente. ¿Ustedes saben quién es Alberto Tarola, no? Es el abogado personal de Ollantumala, que a usted lo detesta, ¿sabe, no? No espero despertar ninguna pasión ni ningún odio por mi trabajo, pero es parte también de las labores que uno realiza. Bueno, muy bien. ¿Qué sereno es el fiscal Vela, no? O sea, le mando unos misiles en... Por favor, señorita Catalina, ponga el misil del señor Tarola para el... Fiscal Vela se explaya en el Perú, pero estuvo mudo en Brasil cuando Odebrecht mencionó a Alan García. Memoria corta, le dice. Memoria corta. Por favor, respóndale a Alberto Tarola. Alberto Tarola siempre le dedica tuits bastante cariñosos como este. ¿Usted estuvo mudo? No, bueno, a ver, hay que hacer algunas precisiones al respecto. Por favor. La declaración del señor Marcelo Bahía Odebrecht fue una declaración que se obtuvo en base al sistema de cooperación entre ambos países. No fue producto del convenio de la empresa Odebrecht en el Perú, sino más bien fue gestión directamente vinculada a lo que es el convenio entre el sistema de administración de justicia del Perú y de Brasil, específicamente de la Procuraduría General de la República de Brasil y la Fiscalía de la Nación de Perú. Cuando se tomó la decisión de solicitar la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht y se hizo el trámite correspondiente, el señor Marcelo Bahía Odebrecht exigió algunas muestras de seguridad respecto a lo que podría ser la inmunidad de su testimonio. Es por eso que, como coordinador del sistema, mi asistencia, como la de también el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, que fue el fiscal Alonso Peña Cabrera, fue facilitar justamente de que a partir de que el señor Marcelo Odebrecht tenga la seguridad de que su testimonio no se iba a usar en su contra, él pueda declarar y no guardar silencio. Pero nosotros no somos los fiscales del caso. El único fiscal autorizado para formular preguntas en el Perú era el fiscal Germán Juárez Atoche, porque el mecanismo de la colaboración entre ambos países es que primero tiene que formular un pliego interrogatorio que es objeto de control por los fiscales brasileños. Los fiscales peruanos no pueden, en mi caso y en el doctor Peña Cabrera, que somos fiscales superiores, no podríamos formular ninguna pregunta porque nuestra participación se agota cuando presentamos las garantías respecto al convenio firmado de inmunidad. ¿Pero y por qué pedraza si puede? Justamente voy a explicar eso. Tampoco puede hacerlo. Pero lo hizo, pregunto. Le voy a explicar en qué manera. Una de las instrucciones que se recibió de parte del fiscal Orlando Martelo, en donde nosotros estábamos como participantes pero que no podíamos eventualmente formular ninguna pregunta, fue específicamente de que tanto los fiscales peruanos, en este caso nosotros, como los abogados, no podían formular preguntas directamente porque ya había sido objeto de un control previo cuando se envió el pliego interrogatorio que iba a absolver el señor Marcelo Odebrecht. Número uno. Número dos. Él no podía permitir que se formularan preguntas porque ninguno de nosotros es abogado en el ejercicio en el Brasil. Y claramente lo dijo dentro del acta. Que si él permitía hacer preguntas, lo que estaría es favoreciendo el ejercicio ilegal de la profesión en el Brasil. Lo que incluso motivó una protesta del señor Pedraza y del señor Espinosa, que dijeron de que por qué la fiscalía peruana no les había avisado de ellos. Y el propio fiscal Martelo les explicó y les dijo, la fiscalía peruana no tiene por qué avisarles de eso, porque eso es parte de la legislación brasileña. Sin embargo, para tratar de superar algunos aspectos formales que tienen que ver con el uso del idioma, por ejemplo, del portugués, a pesar de que había una traductora también que había asistido perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado de Perú en Brasil, a pesar de ello, lo que el fiscal Martelo permite es esclarecimiento de las respuestas en función de las preguntas que ya estaban prefijadas. Pero no la formulación de nuevas preguntas. De hecho, una de las preguntas que formula el señor Espinosa es inmediatamente controlada por parte del fiscal Orlando Martelo y le dice, no, 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 usted no puede hacer una pregunta. Yo solamente estoy permitiendo preguntas esclarecedoras de lo que usted no haya podido comprender en el alcance de la respuesta a partir del idioma incluso. Pero cuando el señor Espinosa intenta hacer una pregunta al respecto, inmediatamente es controlada y es, además, por supuesto, explicada para que no se vaya a generar ningún tipo de controversia dentro del desarrollo de la diligencia. Sí, pero lo cierto es que pregunta por García, pregunta a qué otros candidatos se les habría dado dinero. Bueno, lo que sucede es que dentro de la declaración del señor Marcelo Odebrecht, que nosotros no podemos ni debemos controlar, porque es una declaración espontánea, que la hace en función de las preguntas que se le han formulado, él establece una serie de aseveraciones que son las que forman parte ahora de las discusiones al respecto. No, pero la pregunta es por qué usted se queda mudo, o sea, por qué, por ejemplo, solo... Nosotros no podíamos hacer ninguna pregunta al respecto, no podíamos hacerla, porque estábamos controlados por parte del propio fiscal brasileño. O sea, cuando Tarola dice que usted se quedó muy calladito, ¿qué está haciendo con usted? ¿Está tergiversando? Bueno, pero no hay que olvidarnos, Milagros, de que también estaban presentes los abogados del señor Humala y de la señora Heredia. Y si es que existiría eventualmente ese derecho, cualquiera podía haber hecho una pregunta al respecto. Y como comprenderás, ambos abogados habrían estado muy interesados en justamente tratar de resaltar esta parte de la declaración. Y tampoco fue posible. De tal manera que eso revela la verdad, que la cooperación internacional tiene reglas bastante estrictas, en donde la formulación de este tipo de preguntas no cabía en base justamente a las disposiciones que se dieron en el inicio de la misma por parte del fiscal Orlando Martelli. Ok, pero de hecho existen anotaciones en las agendas de Marcelo que tienen que ver con iniciales, ¿no es cierto? O H era Ollantumala. Así es. Ok. Bueno, no se sabe, ¿no? Eso es lo que está siendo objeto de una investigación también. Pero es casi obvio, ¿no? No, yo no diría eso. Yo diría que hay que preguntarle al señor Marcelo Odebrecht nuevamente. Y es por eso que se ha cursado ya una asistencia a Brasil nuevamente para que el señor Marcelo Odebrecht declare y decodifique todas estas anotaciones que ha realizado y que han sido de conocimiento posterior. Ok, pero Keiko es Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, evidentemente hay que preguntarle sobre ese tema. ¿Y a G quién sería? Eso yo no puedo especularlo. No es Alan García. Eso depende de lo que el señor Marcelo Odebrecht conteste en su oportunidad. Ya, y bueno, lo que conteste, imagino que va a contestar. ¿Y qué significa anuncio, cultura, agora, boom para Perú, AG, etc.? Aumentar Keiko para 500 eufas, hacer visita, un mala. ¿Qué significa eso? No podría especular al respecto. ¿Pero cómo no va a poder especular? Usted es el fiscal. No, yo no soy el fiscal del caso. El fiscal del caso... El fiscal del coordinador, usted sabe todo, usted es el jefe. Yo facilito todas las condiciones para que los fiscales hagan su trabajo. De hecho, ya se han formulado las interrogaciones al respecto, las preguntas. ¿Ya han enviado? Por supuesto, se han sido enviadas. ¿Han preguntado a qué se refiere? Así es, han sido ya objeto de la remisión correspondiente a partir de la unidad de cooperación y estamos a la espera de la respuesta de las autoridades brasileñas que nos toman en una coyuntura también de transición, porque las autoridades en Brasil han cambiado. El fiscal, el procurador general, que era el señor Rodrigo Yanot, ha vencido ya su mandato y ha ingresado una nueva procuradora que está justamente en el proceso de ajuste de sus grupos de trabajo y sus decisiones y nosotros estamos esperando que sea atendida la mayor brevedad posible, como la mayor prontitud de esta solicitud. Pero ¿hay más anotaciones sobre Keiko y sobre Alan o solo es esto? Bueno, en principio la que ha sido remitida es específicamente una anotación dentro de otras, ¿no? O sea, son dos hojas de anotaciones que son objeto de las preguntas correspondientes del fiscal José Domingo Pérez. ¿Más de lo que he leído? Bueno, no específicamente hay una... la anotación forma parte de un grupo de anotaciones. ¿Qué dice ese grupo de anotaciones? Están en portugués, yo no he alcanzado a leerlas. Es justamente el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, que es un fiscal que ha sido designado por el señor fiscal de la nación. ¿Está en portugués y usted no ha alcanzado a leerlas? No. ¿No le creo, fiscal Rafael Vela, ni por curiosidad? No, de hecho es parte del documento que tiene en su conocimiento el fiscal José Domingo Pérez. ¿Pero y no le ha dicho él qué dice? No, lo que me ha dicho es que ha cumplido con hacer su pliego de interrogatorio y ha sido remitido a la veredad posible. El doctor José Domingo Pérez no tiene más de dos semanas en el cargo y ha cumplido con hacer lo correspondiente para que justamente esté bastante claro el hecho de que en el Ministerio Público no hay ninguna selectividad. Por el contrario, el documento Milagros, y ahí creo que es importante también dejar establecido ello, el documento ha llegado al Perú recientemente. Es un documento que tenía un origen o una autorización en las autoridades brasileñas y nosotros tampoco podíamos dejar de hacer el trámite correspondiente para a partir de tenerlo oficialmente poder realizar o tomar todas las decisiones que correspondan a una investigación. Sí, pero perdón, me cuesta creer, en serio, discúlpeme, es mi opinión, pero me cuesta creer que usted como jefe no haya ni siquiera dicho, a ver, a ver, quiero ver qué dice por curiosidad y que no lo haya mandado a traducir. Es como que yo no creo, bueno, es como que yo no creo que el fiscal Pablo Sánchez no sepa cuál es el acuerdo de Castro con Odebrecht, o sea, me cuesta creerlo, porque entonces él sería pues el súper recontraíper fiscal poderoso, de hecho Sánchez tiene que saber, que no nos lo quiera decir es otra cosa, pero que usted no nos quiera decir también es otra cosa, pero ¿cómo usted no va a saber? No, yo lo que le he dicho claramente es que yo recibo la nota, la entrego al fiscal correspondiente. Pero usted debe haberla tomado hasta una foto. No, 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 es que no se trata de tomarle una foto. No, pero debe saber, o sea, que estaba... Es parte... Pero cuénteme pues. Pero es parte justamente de la decisión del fiscal, yo creo que hay una plena justificación de realizar una serie de actos de investigación y eso es lo que se ha hecho, se ha cumplido diligentemente, creo, y regularmente con hacer las preguntas correspondientes. O sea, lo que usted me está diciendo es que además de... Voy a volver a leer, porque además como leo tan mal el portugués, pero igual me gusta leer, ¿no? Además de esto de aumentar a 500 a Keiko, hay más información. O sea, no es un párrafo, hay dos hojas. Sí, son dos hojas de anotaciones. Ah, bueno, y ahí ya algo me está contando. Sí, bueno, es que no le puedo tampoco revelar el contenido porque... Pero cuénteme pues, porque yo esto ya parece que yo... Porque no lo conozco en precisión en principio y en segundo lugar porque es objeto justamente del pliego de preguntas que ha hecho llegar el fiscal José Domingo Pérez a las autoridades brasileñas y dentro de la solicitud de que el señor Marcelo Odebrez declare nuevamente ante las autoridades nacionales. Claro, lo que pasa es que usted no... Para empezar, usted no es calvo y usted no tiene un pelo de tonto. Perdóname que se lo diga. Usted ha sido juez. Esto es bien duro. Además, usted hizo una buena exposición. Me acuerdo con el caso de... O sea, usted no es ningún aterrizado ni ha llegado a donde está porque tuvo un padrino en la fiscalía. Yo he averiguado su vida, doctor, para saber ante quién estoy. Y yo sé que usted... Tonto no es. Entonces, no me tome el pelo, pues, porque eso de que yo no sé... Usted sí lo sabe, pero mejor es que me diga milagros. No te puedo contar. Lo que sí le puedo decir al pueblo de peruano es que son dos páginas con anotaciones. Hemos mandado el cuestionario y ya se van a enterar. Sí, es que justamente de eso se trata, ¿no? Se trata de respetar también la autonomía del fiscal. De acuerdo, pero... Y milagros, yo quisiera comentar algo al respecto, ¿no? ¿Por qué se lo pregunto, doctor Vela? Y soy tan incisiva con esto porque, o sea, para algunos, y yo creo que también malintencionados, la fiscalía peruana solo tiene un como... un cargamontón, si se quiere decir, con Humala. Y esa es la estrategia de victimización de Humala. Y eso es mentira. Entonces, también espero que estén siendo diligentes con Keiko, que estén siendo diligentes con García y con Nava y con Atala, bueno, con todos los que vayan a venir, ¿no es cierto? Pero ustedes lo tienen que decir. Porque si no, usted sabe también que enfrentan campañas mediáticas que quieren hacerlos quedar mal. Sin duda. Como nosotros podemos reconocer en la situación de quienes se defienden, estamos ante una permanente posición de escrutinio e incluso ataques infundados, pero no. Yo creo que es evidente para la población que tanto en el caso del señor Humal, la señora Heredia, del señor Toledo, la fiscalía ha actuado de manera consecuente con el avance de las investigaciones. Con Toledo no tanto, ¿ah? ¿Y el limbo? Yo diría que sí. Yo diría que hemos tenido dificultades muy graves en la tramitación de lo que hemos obtenido. ¿Pero quién tuvo la culpa? ¿Castro o no? No, yo no podría decir que es el doctor Castro, pero lo que sí le digo es que en el caso que está en el sistema de lavado de activos, que es el caso de Coteva, nosotros hemos tratado de ser proactivos, hemos tratado de solicitar dentro de lo que corresponde procesalmente todo lo que hemos obtenido para buscar justamente en el mejor esfuerzo de buscar, de obtener en principio el arresto provisorio del señor Toledo y luego su futura extradición. Sí, que bueno. O sea, usted confía en la extradición de Toledo. Sí, pero quería solamente recalcar una situación, Milagros, que creo que tiene que revelar lo que es el estilo de trabajo dentro de la Fiscalía de Lavado de Activos. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo de los fiscales, que es un fiscal autónomo que tiene que tomar decisiones en función estrictamente de su conocimiento de los actos de investigación. De tal manera que en mi caso yo no podría generar una intromisión tanto desde el punto de vista de mis opiniones como también desde el propio conocimiento en detalle de las investigaciones. Lo que no quiere decir que no conozca, sí, por supuesto, lo que corresponde a darle las facilidades para que los fiscales tengan toda la logística suficiente. Porque de otra manera lo que pasa, Fiscal Vela, es que entramos en un limbo informativo que genera malos entendidos, tergiversaciones, sospechas, divagaciones, rumorología, leyendas urbanas. Y entonces, claro, todo el tiempo estamos detenidos con este vendaval que es Odebrecht y tratando de enterarnos a cuenta gotas o luego leyendo filtraciones que no entendemos cómo cuando nosotros pedimos la versión oficial no la dan. Y, bueno, a otros sí. ¿A cambio de qué? No lo sé. Pero, bueno, ahí está. Sobre eso no pudiera ser un comentario. Y no voy a especular. Porque hay múltiples posibilidades de ida. Sí, claro, y no voy a especular. Pero lo que quiero entender es algo. Entonces, está quedando claro que sobre Keiko Fujimori hay más que ese párrafo de aumentar de 500. En general, ahí es un documento que tiene dos páginas. Efectivamente, es objeto de análisis de parte del fiscal José Domingo Pérez. Y en torno a las iniciales AG, ¿hay también dos páginas? No, hay preguntas en realidad sobre el contenido de esta documentación. O sea, ¿AG está en esas dos páginas? No, eso yo no le podría comentar. Pero en ese cuestionario también está preguntando sobre García. Sin duda, sí. O sea, ¿ningún ex gobernante va a pasarla tranquilo en el terreno de la indagación? Lo que sucede es que se tiene que preguntar. Es la obligación del Ministerio Público el agotar todas las preguntas correspondientes al contenido de los documentos. Y además también de, por supuesto, todos los posibles actos de investigación conexos que se deriven de esa declaración. Y en ese aspecto estamos absolutamente abiertos, como Ministerio Público, como actividad fiscal, a realizar el mayor esfuerzo por el esclarecimiento de los acontecimientos. Es una búsqueda de verdad permanente en donde no se renuncia a nada. ¿Y usted está de acuerdo en juntar en el caso de Keiko los cocteles? De hecho, eso ya se ha hecho. O de Brecht. De hecho, las tres investigaciones están en conocimiento del mismo fiscal, que es el fiscal José Domingo Pérez. Eso ha sido realizado por mi despacho. Que es el responsable de las investigaciones. Claro, y mi despacho tomó la decisión de concentrar esas tres investigaciones en el conocimiento del fiscal José Domingo Pérez. Que creo que es lo que corresponde a que él tenga la mayor información posible y el mayor panorama también para realizar sus actos de investigación y desarrollar su estrategia. Ok. En su opinión, fiscal Vela, usted me ha dicho, yo no puedo decir eso porque no me corresponde cuando le he preguntado si Ramírez era un lavador. Pero a usted sí le queda claro que Toledo sí cometió delitos de lavados de activos y por algo se le está pidiendo la prisión. Bueno, yo lo que veo es que efectivamente dentro de la prisión preventiva, que además yo fui el fiscal superior que se encargó de representar la posición del Ministerio Público en esas apelaciones, por tanto tengo un conocimiento específico de las imputaciones del señor Toledo y sin duda que la causa probable de la investigación judicial ha evolucionado notablemente. Porque hay una serie de elementos que nos conducen más bien hacia una mayor madurez en donde la hipótesis de culpabilidad razonablemente está dentro de las consideraciones propias de las decisiones que debe tomar el Ministerio Público en su momento. Entonces usted le está diciendo a los peruanos que tarde o temprano Toledo va a estar en prisión. Bueno, sin duda eso depende de una serie de aspectos que son parte del esfuerzo que está realizando el Ministerio Público. El señor Toledo está fuera del país. Sí, yo sé, tenemos que esperar la extradición. Pero ¿cuántos años cree usted que tengamos que esperar? No, yo no espero que sean años. Yo espero que el esfuerzo que se haga sea uno que más bien dé resultados pronto. En su opinión, Marisol Pérez Tello, ¿fue diligente con este caso, la ex ministra de Justicia? Bueno, lo que sucede es que la señora ministra en ese momento podía hacer poco con relación al esfuerzo. Nosotros hemos tenido reuniones de coordinación con las autoridades de los Estados Unidos y nos quedaba claro que la principal decisión es de las autoridades de los Estados Unidos en función de los casos que puedan conocer. ¿Usted cree que, como dicen algunos, el presidente Kuczynski ha complicado las cosas al primero pedir deportación y luego extradición? No, yo diría que, con toda sinceridad, es parte del esfuerzo que está realizando el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque, claro, hay voces que dicen, claro, a Kuczynski no le conviene que venga Toledo. Bueno, pero esa es una especulación para nosotros que no tiene que ver con el trabajo técnico. El trabajo técnico tiene que ver específicamente con dos consideraciones. Los arrestos provisorios, porque estamos hablando de dos casos que están separados, y el futuro pedido de una extradición, que, por supuesto, ya es un asunto mucho más complejo al fondo. Pero acuérdese lo que dijo Adlan, que no solo, bueno, está mandando misiles, ¿no? Le dijo al presidente Kuczynski actual que él fue el verdadero ejecutor de Coteva. ¿Qué le parece eso? Es una declaración sobre la cual no tengo ningún comentario, porque, de hecho, los actos de investigación son los que le dan la fisonomía al caso. Y de eso podemos, sin duda, opinar, en función de la cantidad de material y evidencia que se ha logrado incorporar dentro de la investigación. Y nosotros, más bien, por el contrario, en el caso del señor Toledo, estamos optimistas porque sabemos de que tenemos un caso sólido en el caso de Coteva. En general, nuestra opinión es que todos los esfuerzos del Ministerio Público están en función de enriquecer ese caso. Muy bien. Y creemos, más bien, en que cuando estemos en condiciones de poder poner en conocimiento el caso de Coteva, las autoridades norteamericanas, más bien, lo van a ver con el énfasis correspondiente. Porque, Milaros, hay una cosa que es cierta. El caso de Coteva contiene todas las evidencias del caso Odebrecht. Se introdujeron en la prisión preventiva del señor Toledo, de la señora Elian Karp, del señor Abraham Danone y, en el caso del señor Joseph Maiman. Así que, en realidad, hablar de insuficiencia de información en el caso de Coteva es desconocer lo que ya se ha hecho. Porque, definitivamente, todos estos elementos fueron introducidos en el pedido de prisión preventiva. De tal manera que, cuando yo escucho los comentarios sobre estas consideraciones de que los casos, eventualmente, separados estén en un nivel de insuficiencia respecto a lo que debe ser de conocimiento, evidentemente eso demuestra un desconocimiento, más bien, de lo que son los actos de investigación. El caso de Coteva, reitero, cuando se pidieron las variaciones de las medidas de comparecencia con restricciones, incorporaron todos los elementos del caso Odebrecht. Es decir, el caso que está en conocimiento del fiscal. Así es. Se incorporaron como las actividades criminales previas del caso. Así que, el caso de Coteva, nosotros, por eso, siempre estamos en el esfuerzo de que sea de conocimiento de las autoridades norteamericanas. Sí, pero lo que pasa es que, como uno lo ve, y Heriberto Benito es también que les dedica cada tango, entonces, comprenderá que uno también está cansado, ¿no? Sí, ahora, no hay que olvidar, Milagros, también, que el caso de Coteva es un caso en el que está ya en una madurez absoluta. Ha demorado, por Dios santo, ¿cuánto más quieren demorar? Sí, claro, pero en este momento ya ha sido elevado, por fin, ha sido elevado el día viernes a la Sala Superior Penal, a la Cuarta Sala Superior Penal, y la Sala Superior Penal, por supuesto, va a tomar las decisiones que correspondan a todo lo que esté pendiente y también a ponernos en conocimiento para que nosotros podamos también efectuar nuestro trabajo respecto a la acusación. Y como saben, la acusación es el aspecto final ya del juzgamiento. Las declaraciones de Maiman son contundentes. Las declaraciones de Maiman son objeto en este momento de corroboración por parte del fiscal Hamilton Castro. Nosotros trabajamos de manera conjunta ese tema, estamos en el esfuerzo conjunto, así que estamos a la expectativa de que eso... De acuerdo, pero solo dígame, no me dé detalles, si quiere dármelos yo feliz, pero son extremadamente contundentes, o sea, liquidan a Toledo. Bueno, lo que se me ha comentado es que efectivamente son declaraciones, porque yo no he tenido conocimiento aún del contenido de las declaraciones, porque están siendo objeto de corroboración por parte del fiscal Hamilton Castro, que en un determinado momento nos va a poner en conocimiento del contenido de las mismas para enriquecer los aspectos correspondientes. Pero Castro le ha dicho, ¿Toledo está liquidado? No específicamente en esos términos, pero sin duda que hay un éxito, creo, en el nivel de información que se pueda incorporar. ¿Sabe lo que pasa? Que yo pensé que la fiscalía eran como un grupo de los luchadores por la justicia y que actuaban juntos y que entre ustedes, bueno, de hecho, pues tiene que haber información muy blindada, pero como que comparten y discuten el caso, así como cuando fue hace años, pues la lucha contra la corrupción cuando cayó el régimen de Fujimori, ¿no? Pero yo tengo la sensación ahora de que cada uno va por cuerdas separadas y que Castro tiene una cosa, usted tiene otra. Bueno, sé que usted con Juárez sí van bien y son Batman y Robin, ¿no? Pero lo que no entiendo es por qué no todos así ya luchar por la justicia, ¿no? Bueno, de hecho, una evidencia plausible de que estamos en un siempre mejoramiento de estos procesos internos es que la colaboración eficaz del señor Maiman es un procedimiento en el cual nosotros hemos estado conformes, de acuerdo, y estamos trabajando juntos. De hecho, la regla de conducta del señor Maiman de variación de su prisión preventiva incluye la entrega de información en el caso de Coteva. Pero si están trabajando en forma conjunta, usted ya debería saber cuáles son las declaraciones, pues. No necesariamente milagros, porque dentro de los aspectos de corroboración, ¿no?, que son de entrega de información, el Ministerio Público tomó la decisión estratégica de que sea el fiscal Castro el que se encargue de realizar este tipo de detalles y ajustes. Pero usted no es curioso. Sí, por supuesto que lo soy, pero también soy prudente. Y, de hecho, en el manejo de la información hay que permitirle al fiscal Castro de que dentro de su estrategia pueda ser lo más eficiente posible él, porque su éxito es el nuestro también en ese aspecto. Y por eso la prudencia a mí me lleva a ser tolerante con el tiempo, que no necesariamente es el que sobra en este tipo de casos. Pero, o sea, que sea prudente no quiere decir que usted sea tibio, blandengue, agua, agua, si... No, en absoluto, porque, de hecho, además está dentro de las obligaciones del señor Mayman. Las obligaciones del señor Mayman están en compartir la información tanto para el caso Odebrecht como también para el caso Coteva, y está eso específicamente detallado. De tal manera que este nivel de entrega de información y las obligaciones de un futuro colaborador eficaz están en función también de ser una especie de testigo de cargo posterior, ¿no? ¿Y cuándo van a acusar a Nadine Heredia y a Ollantumalán? Estamos en ese proceso, hemos avanzado notablemente dentro del desarrollo de las actividades y vamos a atendernos a ver pronto. No puedo revelar... O sea, ¿que les espera largos años de prisión a ambos? Bueno, eso es algo que no podría yo especular, porque nosotros hacemos un trabajo de postulación. El caso del fiscal Germán Juárez es autónomo en la formulación de esa decisión. Sí, yo sé, pero va a haber acusación. Es seguramente lo más probable, ¿no? De hecho, el estado de madurez nos lleva a inferir válidamente que estamos ante una posibilidad evidente de formular una acusación fiscal al respecto. En un breve término, además. En muy breve término. En un breve término. Gracias. Y ahí solo tengo dos últimas preguntas, porque si no, ahora sí, Catalina a mí me va a acusar. Y Moreno, se la llevó fácil, ¿no, Félix Moreno? Bueno, ahí no podría yo opinar, porque ese es un caso justamente del equipo especial. Pero tiene que opinar, pues, fiscal Rafael Vela. No puedo hacer. O sea, en la cara pelada de todos, Roy Gays nos ha sacado la lengua a todos. No, bueno, de hecho, el Ministerio Público ha formulado una acusación que está pendiente de evaluación por parte de la Corte Suprema, así que no está todo dicho. Pero Eduardo Roy Gays ahí dice que él es ganador. En la Corte Suprema peor todavía, va a ganar a todos. Bueno, esa será la declaración del doctor Eduardo Roy Gays, pero el Ministerio Público tiene la decisión trasuntada en el documento del recurso de casación y tiene la expectativa válida de que ese recurso pueda, eventualmente, al ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la República serán parado. Y eso nivelará las cosas conforme la pretensión del Ministerio Público. ¿Quién va a ser el fiscal que defienda la causa? No, bien, eso es una Fiscalía Suprema. Depende de la sala que vaya a... No se sabe todavía. Yo no tengo conocimiento de cuál es ella, porque eso está dentro del sistema de corrupción. Sí, claro. Bueno, pero yo sí creo que está pasando piola. Usted también lo cree en el fondo, pero no lo puede decir. Pero, Milagros, dentro del esfuerzo que hace el Ministerio Público, la esgrima jurídica es la que corresponde a agotar todos los mecanismos procesales y el recurso de casación es uno de ellos. Sí, claro, pero uno ve a otros pececitos presos y, bueno, se supone, las lenguas dicen que Moreno es uno de los gordos y está libre, está libre. Y Roy Gaze, jojolete, lero, lero, nos ha hecho. Bueno, pero está pendiente el recurso de casación, reitero. Bueno, bueno, vamos a ver. Hay que confiar en que esos argumentos en su momento van a ser objeto de análisis y un análisis exhaustivo por parte de los jueces supremos y finalmente podremos tener una opinión más válida respecto al esfuerzo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción en ese aspecto. Bueno, ya, está bien, yo no le deseo la cárcel a nadie, pero lo que sí creo es que hay que luchar contra la impunidad, ¿no? Es verdad. Y la Costa Verde, ahí hay, bueno, el propio Gil Shevitt ha contado, ¿no? Bueno, de hecho, hay una serie de elementos que justifican una investigación exhaustiva. Ya, con esto termino. el nombre que ha surgido en el diario El País de un señor Prado, Gabriel Prado, que parece que está mal escrito el nombre, ¿es el mismo Gabriel Prado el brazo derecho exgerente de Susana Villarán, de la alcaldesa? Yo no estoy informado de... No, pero usted sabe lo que ha venido de Odebrecht. Bueno, la información parecería dar a entender de que se trata de la misma persona. De Gabriel Prado. Simplemente ha habido... La pregunta es un error tipográfico de una letra. Parecería dar a entender justamente... Que es Gabriel Prado, el brazo derecho de Susana Villarán. Y también el equipo especial ha abierto una investigación sobre la base de esa información. Eso quería preguntarle. ¿Están investigando a Gabriel Prado? El equipo especial está investigando. ¿El equipo especial quién? Castro. El equipo especial de Hamilton Castro. Demasiadas cosas tiene Hamilton Castro. No va a poder. Tienen que delegar. Es que de verdad, doctor, si no, ¿cuánto nos vamos a demorar Castro? O sea, no es el caso de Castro. Yo siempre he dicho una cosa y voy a reafirmarme. O sea, la Fiscalía tiene tantos casos emblemáticos que en efecto su carrera, la suya, la de Juárez, la de Castro, la vida profesional de ustedes está en juego. Pero por Dios santo, también tienen que delegar porque si no, nos vamos a demorar la vida. De hecho, Milagros, el equipo especial está conformado por un grupo de fiscales provinciales y estamos seguramente ante el permanente autodiagnóstico del equipo especial en el que si es necesaria la ampliación de solamente facultades sino también de gente, el señor fiscal de la nación ha tenido siempre la plena disposición de dar todas las facilidades para que el trabajo se pueda realizar. Entonces, usted hoy día nos confirma que Gabriel Prado, exgerente de la Municipalidad de Lima, exfrazor derecho de Susana Villarán, está siendo investigado. El equipo especial ha abierto una investigación con relación a la nota que salió en el diario del país. Y Susana Villarán está siendo investigada? Ese detalle yo no lo conozco, pero entiendo que dentro de las investigaciones las hipótesis de trabajo, todas ellas son válidas dentro de los elementos con los que se cuentan. O sea, la pregunta es con qué plata le pagó a Fabre. Y la pregunta es con qué plata Moreno le habría pagado a Fabre. O sea, la pregunta es Fabre. ¿Van a investigar algún día a Fabre? Bueno, de hecho, de hecho, eso tiene que ser objeto de análisis en su oportunidad y creo que lo está haciendo. Ya, no se demoren tanto, por favor. Yo sí lo que creo es que a veces las cuestiones comunicacionales no quiere decir que necesariamente el trabajo no se esté realizando. Entonces, de hecho, tal vez puede haber una mejora en ese aspecto de comunicación, pero siempre el deber de reserva de la investigación conspira contra la posibilidad de ser un poco más abiertos en ese aspecto. Nosotros hemos tratado de serlo en la medida de lo posible, claro está, en lo que podamos revelar. Bueno, yo soy, usted sabe, un poco impaciente. Yo habría puesto paso de polga así, habría puesto a 100 fiscales todo. Porque la gente está impaciente también. O sea, Odebrecht ha creído y lo ha logrado que el Estado peruano era un botín ya ha tenido a Canepa, ha visto lo de Canepa, ¿no? Los árbitros, usted también tiene que investigar a los abogados, ¿o no? Estos abogados que han estado del lado de fuera. Pero ese equipo especial le está investigando a todos. Y Hamilton Castro está investigando también a los empresarios, por ejemplo, a José Graña Miro Quezada lo está investigando, a JJ Camel lo está investigando. que todas esas investigaciones son parte de las evaluaciones que está haciendo el equipo especial. Pero le va a faltar la vida. Bueno, pero tiene que haber método, planificación y yo estoy seguro que debe tener eso en la estrategia. Castro está investigando a Toledo, está investigando a Keiko, ¿no? Bueno, específicamente no. Está el otro especial. Sí le ha sido remitida también la nota, la nota correspondiente, pero no tengo yo información que él haya abierto alguna investigación en paralelo. Pero está investigando a Moreno, está investigando a los empresarios, ¿no? A Graña Miro Quezada, a JJ Camel, ¿no? A todos, ¿no? Sí, a todos, claro. Va a faltarle vida. Bueno, pero a ver, ayúdenlo. De hecho, justamente esa es la razón de ser de constituir un equipo especial, la educación exclusiva y esperemos de que dentro del diagnóstico permanente que se hace de las estrategias, justamente, si es necesario, se fortalezcan los equipos de trabajo que creo que es lo consustancial a la inquietud que tienes respecto a la cantidad de trabajo que pueda tener el grupo del fiscal Hamilton Castro, ¿no? Yo creo que lo van a hacer bien. Yo espero que lo hagan bien, porque si no, además, su honor, su vida, todos tenemos esa expectativa. Así es. Bueno, también pueden llamarnos a los periodistas, podemos ayudar. ¿No es cierto? Nos pueden dar datos. Siempre la labor periodística es muy valiosa. Sí, claro. Periodismo de investigación. Nos detestan, nos detestan. El periodismo de investigación. Roy Gates me está escribiendo, pero, doctor Roy Gates, este programa está más que abierto para usted. Venga y conversemos sobre Félix Moreno. Más bien, tráigalo Félix Moreno y le quiero preguntar muchas cosas. ¿Qué dice su galleta? Bueno, dice, siempre hay buena gente en quien confiar. Yo creo que sí. Y usted confía en sus equipos, en los equipos de la fiscalía. Está bien. Yo creo que el Ministerio Público está haciendo un gran esfuerzo. Yo también creo que está haciendo. No es fácil. Yo también creo que está haciendo. No es una tarea sencilla. Los casos son muy complejos. Pero creo que hay el esfuerzo correspondiente para superar incluso no solamente los ritos legales, que son siempre formales y que a veces nos llevan hacia un trabajo no muy bien entendido, sino también las defensas obstruccionistas de los abogados. Exacto. no revelan sus conflictos de interés cuando dan sus opiniones. Y yo creo que siempre es interesante saber de que cuando alguien opina, ¿no? Se diga que efectivamente son abogados patrocinadores, patrocinantes. Bien dicho. De los casos, de los casos emblemáticos. Por ejemplo, Por ejemplo, los casos de lavado de activos, los casos de colección. No, yo no me voy a referir a nombres específicos. Porque yo creo que el conflicto, el conflicto de interés Pero está bien lo que usted dice. Tiene que haber un disclaimer, ¿no es cierto? Tiene que decir, por si acaso, yo defiendo a fulanito. No, yo pienso que el doctor Roy Gates ha hecho su trabajo en la defensa procesal y no tengo ningún elemento para pensar de que él haya realizado un trabajo obstruccionista. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, ¿no? ¿Al señor Otarola le quiere dedicar algo? No, nada, en absoluto. El señor Otarola es abogado y yo entiendo cómo son las opiniones y tengo el máximo nivel de tolerancia con relación a mi trabajo. Mi trabajo está siempre en función de la opinión en general, del público, de los jueces en general que sometemos nuestro trabajo cotidianamente. No lo hacemos en función sino exclusivamente de lo que es nuestro deber de legalidad y de respaldar en mi caso el trabajo de los fiscales que creo que honran lo que dice la galleta. de que siempre hay buena gente en quien confiar. Muchas gracias. Rafael Vela, le agradezco mucho. Bueno, lo han escuchado. Todos están siendo investigados por los equipos especiales. Ahora lo que hay que pedirles es paso de polca y no paso de tortuga. Hasta aquí hemos llegado. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien. La noche comienza ya no hay más secretos y todo se sabe y todo se sabe